Por lo que fuiste tú para mí, por los años felices que he compartido Por las cosas que me hicieron, por seguir todavía aquí Por tu paciencia y comprensión, por la fuerza que me cantó Poder acompañar con mi alegría en el todo Día mía, te llevo de mi perdón Poder acompañar con mi heridas, encender tu corazón Día mía, te llevo de mi perdón Gracias 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 Gracias